La mañana del lunes 4 de marzo de 2024, el mundo de la música tropical mexicana despertó con una triste y lamentable noticia. Se trata de Francisco Lezama Contreras, director musical y saxofonista de la agrupación veracruzana Nativo Show, quien perdió la vida en el Hospital General de Veracruz. A través de la cuenta oficial de Facebook del grupo, se informó sobre el deceso del querido músico, esto con una fotografía acompañada de un texto breve. La familia Nativo Show lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro hermano y compañero Francisco Lezama Contreras. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, te vamos a extrañar amigo, en paz descanse. Cabe mencionar, un día antes, Nativo Show invitó al público y a sus seguidores a unirse en oraciones para la pronta recuperación de Francisco Lezama Contreras, quien se encontraba muy delicado de salud, lo que hace suponer que el saxofonista padecía alguna enfermedad, pero nadie imaginó que perdería la batalla contra la misma. Queridos amigos, bendecido día, unámonos todos en el nombre de Dios y María Santísima, pidiéndoles de todo corazón una cadena de oración para nuestro hermano y compañero Francisco Lezama Contreras, quien en estos momentos se encuentra delicado de salud. La única manera en que Dios se manifiesta y nos dé muestra de su infinito amor es por medio de la oración. Oremos a Dios. Ante esta irreparable pérdida, el Gremio de la Música Tropical, género donde se desarrolló como un gran músico talentoso, se unieron en apoyo y mandaron sus sinceras condolencias a agrupaciones reconocidas de la escena como Los Flamers, Super Lamas, Los Hijos del Pueblo, Los Siete Latinos, El León de la Cumbia y su nuevo show, entre muchos más, quienes lo describen como un increíble ser humano, amable y alegre que contagiaba su felicidad, arriba y fuera de los escenarios, a quien fuera. Junto a nativo show, Francisco Lezama Contreras vivió un sinfín de anécdotas que no olvidarán todas las personas que lo conocieron. En lo musical, deja un legado impecable con canciones como, rica miel, a la gorra ni quien le corra, la malvada, campanéalo, por mencionar algunos. En Zaps Grupero, mandamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a esta pena que embarga a sus familiares, amigos y a toda la agrupación de nativo show. Descanse en paz. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Diariamente Zaps Grupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.